Estas otras impactantes imágenes. Cámaras de seguridad en Paita han registrado como un motociclista que circulaba por una de las principales avenidas de esta ciudad. Impacta violentamente contra una mototaxi. Estamos viendo precisamente el momento de este choque. El mototaxi gira sorpresivamente hacia la izquierda y claro, no se había dado cuenta, no hizo ninguna señal. Y el motociclista que se encontraba detrás no tuvo la oportunidad de frenar al tiempo y termina impactándolo. Producto de esta imprudencia, el conductor de la moto lineal cayó fuertemente sobre la pista y ha sido felizmente y rápidamente auxiliado por los transeúntes que también llamaron a los equipos de emergencia para trasladarlo rápidamente al hospital Las Mercedes.